En el video de hoy haremos un resumen sobre el final de la telenovela turca Doctor Milagro. Destacaremos lo más importante que nos ha dejado esta maravillosa novela, así que sabiendo esto, empecemos. En el episodio final de Musice Doctor, Ali Befa, interpretado por Tanner Olme, finalmente se enfrenta a su pasado y se reúne con su hermana en coma, a quien ha intentado ayudar durante toda la serie. Y a través de la técnica médica que ha desarrollado logra comunicarse con ella y la anima a luchar por su vida. Mientras tanto, la doctora Nasli, interpretado por Sinemun Sal, se enfrenta a un gran desafío profesional, pero con la ayuda de sus colegas y su propio tolantro logra superarlo y salvar a un paciente importante. Además, Nasli y Ali finalmente se declaran su amor mutuo y deciden estar juntos. El episodio final de esta serie también presenta un vistazo al futuro de los personajes, donde vemos que Ali y Nasli continúan trabajando juntos en el hospital, mientras que Fermán, interpretado por Onur Tuna, toma la decisión de retirarse del hospital para pasar más tiempo con su familia. Ya que a lo largo de la serie, el doctor Fermán Elchiqui ha enfrentado numerosos desafíos personales y profesionales. Y al presentar la carta de renuncia, dijo lo siguiente, Y en el desenlace de la serie, Fermán se despide de sus colegas del hospital y se dirige hacia su nuevo comienzo con su familia. Aunque es difícil para él dejar atrás su carrera médica, sabe que ha tomado la decisión correcta para su vida personal y su bienestar emocional. En general, podemos decir que el final de Musice Doctor ofrece un cierre satisfactorio para la serie y deja a los espectadores con una sensación de esperanza y optimismo. Y ahora que destacamos que fue de los principales protagonistas de la serie, vamos a mencionar algunas de las muchas enseñanzas valiosas que tiene y las cuales hacen una gran serie para ver o recomendar. Y te invitamos a que nos dejen en los comentarios qué opinas, si coincidís con nosotros o agregarías algún otro. Así que empecemos. Primero, tenemos la importancia de la empatía. El personaje principal, Alive, fue interpretado por Tannis Olmes, tiene autismo y dificultades para relacionarse con los demás. Sin embargo, aprende a desarrollar la empatía hacia sus pacientes y colegas, lo que lo convierte en un médico excepcional. En el segundo lugar, tenemos el valor de la perseverancia. A lo largo de la serie, los personajes enfrentan numerosos obstáculos y desafíos personales y profesionales. Sin embargo, aprenden a perseverar y superar estas dificultades, lo que les permite crecer y también madurar. En tercer lugar, tenemos la importancia del trabajo en equipo. Los médicos y enfermeras del hospital son un equipo muy unido que trabaja junto para proporcionar lo mejor atención posible a sus pacientes. La serie muestra cómo el trabajo en equipo puede ser crucial para lograr los mejores resultados en la medicina. En cuarto lugar, queremos mencionar la necesidad de luchar contra la discriminación. Los personajes de la serie enfrentan discriminación y prejuicios debido a su raza, género, orientación sexual o discapacidad. Sin embargo, aprenden a luchar contra esos estereotipos y demostrar su valía como profesionales y como seres humanos. Y como quinto lugar, debemos destacar la importancia de la ética médica. La serie enfatiza la importancia de la ética médica como la honestidad, la integridad y la compasión. Los personajes luchan por proporcionar el mejor tratamiento posible a sus pacientes, incluso en situaciones difíciles o controvertidas. Por eso, podemos decir que en general, Musice Doctor es una serie que promueve valores positivos y ofrece enseñanzas valiosas sobre la medicina, la vida y las relaciones humanas. Y lamentablemente, hasta acá llegó el video debiendo un resumen de cómo termina el último capítulo de esta maravillosa novela. Así que si este video te gustó, no lo sabes hacer dejando tu like y suscribiéndote al canal. También recuerda activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subimos un video. Y si querés, en los comentarios del mismo, podés destacar qué opinas del final de esta serie. Si te gustó, si no y por qué no. Así que ahora, por último, vamos a dejarte dos videos recomendados en pantalla para que veas.